Un ser humano quiere alcanzar y lograr su sueño Para eso hay que trabajar y a la vez poner mucho empeño No olvides de la raza que sigo prometido en el muerto Esa combinación te dará valor para siempre daré frente Los sueños, sueños son y al diario brotan nuestra mente Pensando positivamente que así lograr una vida diferente No seguir soñando con fe, anhelos y esperanza Aunque quiere luchar, se alcanza, su sueño nunca alcanza Por eso no sabemos que el sueño no cuesta nada Solo somos triunfistas, solo a lo que la vida nos regala Por eso no sabemos que el sueño no cuesta nada Solo somos triunfistas, solo a lo que la vida nos regala Hay que seguir soñando con fe, anhelos y esperanza Hay que seguir soñando con fe, anhelos y esperanza Yo seguiré cantando, así me juro Y el regalo me da esa, soñando con fe, anhelos y esperanza Soñando con fe, anhelos y esperanza Soñando con fe, anhelos y esperanza Por eso es que mi canción, que la canto no me de más Lleve 5 5 5 5 200 200 200 Hay que seguir soltando por él, antes de la esperanza, ya ves lo último que se pierde, con valor y el peor no he cogido el tiempo. Hay que seguir soltando por él, antes de la esperanza, ya lo digo primero que la vida siempre sueña, que no se casó y no se casó y no se casó y no se casó. Seguir soltando por él, antes de la esperanza, sonar no cuenta nada, echar un vistazo a lo que la vida te regala. Seguir soltando por él, lo congreso, antes de la esperanza, la saca de ignoración, el amante que es mi hermana, antes de la esperanza, siempre pensamos sin ti. Yo soy estemu, Andrella Caprónico elaku, actuaranzo, luchamos y perseverancia, ¡Ahí es eso! ¡Sueños!